El partido era importante, evidentemente, también por la parte emocional, la parte anímica y por los puntos. Nosotros veníamos aquí con la intención de ganar y ampliar todavía más esos 16 puntos que le llevábamos al Madrid. Pero en cuanto a la primera parte de la pregunta, el primer factor, a pesar del resultado, yo creo que hay que estar muy contento con la actitud del equipo. En un campo tan difícil como el Bernabéu, el equipo ha dado la cara, el equipo ha tenido todas las opciones. Y hemos tenido la posibilidad de puntuar. Era un partido tan difícil, un campo tan complicado, viniendo de una semana difícil, porque evidentemente, tan eliminado de una competición, yo creo que teniendo en cuenta todos estos factores, el equipo ha estado plantado en el campo, ha dado la cara, hasta el final ha luchado y hasta el final hemos tenido todas las opciones. Yo creo que esto es lo más importante para nosotros, esta capacidad de haber dado la cara y de estar perfectamente vivos. El equipo se ha ganado la posibilidad de un partido no ganar, porque esta diferencia se la han ganado a la hora de todo el campeonato. El tema de la semana pasada, ya creo que lo dejé zanjado, es un tema puntual, muy claro. Hablé sobre temas perfectamente objetivos y palpables. No hay nada más que hablar sobre el arbitraje del árbitro de hoy, tampoco voy a opinar. Y sobre la jugada del final, mirar las imágenes, me parece que son perfectamente claras, perfectamente elocuentes. Hemos intentado tener siempre el control del partido. En muchas fases lo hemos tenido. Y a lo mejor nos ha faltado, en el primer gol, estos minutos que sabemos que el Real Madrid sale muy fuerte, estar más seguros. No, los partidos siempre se ganan o se pierden por acciones puntuales, hoy también, ¿no? Pero la tónica general del partido, nosotros, repito, hemos intentado mantener el control, que el partido no se rompiera. En muchas fases del partido lo hemos encontrado. Repito, igual en los primeros minutos que sabemos que el Madrid es peligroso, tenemos que haber estado más atentos. Pero, repito, en general, nuestro objetivo era tener el partido controlado y salvo algunas fases, porque es imposible estar los 90 minutos, así ha sido. ¡Gracias!